¿Cuáles son las pruebas iniciales de embarazo? Normalmente cuando una pareja quiere conseguir el embarazo recomendamos seis meses de intento de embarazo y luego consultar con un especialista para solicitar las pruebas iniciales y valorar si hay algún problema. Recomendamos seis meses porque lo habitual es que se diga de esperar un año, pero es verdad que el 80% de las parejas consiguen el embarazo durante el primer año, pero puede haber ya problemas iniciales que nos hagan empezar con los tratamientos antes de tiempo y de esta forma poder reducir los tiempos que en muchos casos son el motivo realmente de que no se consiga el embarazo, como por ejemplo la edad de la mujer o problemas del semen importantes que con el tiempo lo único que van a hacer es empeorar. Es mejor iniciar sus estudios un poquito antes si luego está todo correcto esperamos un poco y si no se consigue el embarazo pues ya tenemos toda la valoración inicial realizada. Solemos decir que los humanos somos el animal más infértil, uno de los animales más infértiles porque se consigue un embarazo en torno al 20% de las personas que lo están intentando al mes. Eso en el caso de que no haya ningún problema o de que no estemos sobrepasando ciertas edades. Entonces en el acumulado a lo largo del primer año es un 80%, pero al mes en torno al 20%. Una de cada cinco parejas que lo intentan lo consiguen al mes. En torno al 20% de las personas que inician un proceso de quedarse embarazadas tienen que consultar finalmente o tienen que realizar algún tipo de tratamiento o ayuda o se les recomienda realizarlo por lo menos. Sí que es verdad que en los últimos años se ha visto una disminución importante en la calidad del semen probablemente debido a cambios de estilo de vida. Los niveles que consideramos normales de calidad seminal han disminuido las referencias porque si no es verdad que es difícil encontrar semenes de calidad normal. Y luego el otro factor importante es verdad que es el retraso de la maternidad. Pero claro, unidos los dos factores probablemente a lo largo de los próximos años si esto no mejora encontraremos cada vez más dificultad y habrá más personas que consulten por este motivo. Quizá cambios en la alimentación, también se puede deber a factores que puedan aumentar la temperatura testicular. Ahí ya podemos quizá especular un poco sobre el cambio climático, el aumento a la temperatura global, la exposición a temperaturas más altas, el deporte, determinados deportes como por ejemplo el ciclismo, a ciertos niveles, no todas las personas que utilizan la bicicleta para desplazarse, pero sí que un aumento en la compresión testicular, un aumento en la temperatura, eso puede hacer que pueda haber cambios. Problemas de salud, ciertas enfermedades quizá en la infancia también, los traumatismos a nivel testicular también, entonces son múltiples los factores, tóxicos ambientales, en los centros de trabajo también puede ser, quizá el sedentarismo que también ha aumentado en la población, todo eso puede hacer que aumente los problemas en el factor masculino. Lo primero es consultar y realizar unas pruebas, las pruebas las realizamos a los dos miembros de la pareja, valorarse algún factor que esté influyendo en el caso de que aparezca algún problema en los resultados de las pruebas que hacemos y en ese caso quizá poder cambiar esos factores que puedan aparecer, hábitos de vida, estilos de vida, por ejemplo el tabaco, es un factor muy importante, dejar el tabaco puede mejorar la fertilidad mucho y con los resultados siempre podemos enfocar un poco qué ayuda o qué tipos de ayudas podemos dar a cada caso. Vale, entonces en la primera consulta vamos a hacer una anamnesis completa, vamos a hacer muchas preguntas sobre los antecedentes de ambos miembros, vamos a ver si hay algún factor familiar que también pueda estar influyendo en la fertilidad, los propios factores personales, antecedentes de enfermedades, medicaciones, a veces ciertos tipos de medicaciones pueden influir en la fertilidad, operaciones, estilo de vida y a partir de esa primera consulta de preguntas, ver qué tipo de pruebas vamos a recomendar realizar. En esa misma consulta, si ya hay algún dato que nos indique que puede haber más riesgo de ciertos problemas, vamos a enfocar o voy a intentar enfocar un poco el tratamiento que quizás sea el más recomendado para que intentar dar una información global en esa consulta e informar también de cómo funcionan a grandes rasgos los tratamientos que podemos realizar, los tiempos que se necesitan para realizarlos, lista de espera, es cierto que en principio no hay, a menos que sea tratamiento de ovodonación, que entonces es distinto, pero ya informar un poco de cómo serían los tiempos para poder realizar el tratamiento y a partir de ahí ya otra consulta con los resultados y enfocar directamente qué es lo que vamos a recomendar. A ver, efectivamente, si hay déficit vitamínicos, que es uno de los factores nutricionales o alimentarios, digamos, que puede influir, complementar con ciertas vitaminas puede mejorar en parte la fertilidad o lo que decíamos, cambios del estilo de vida, obviamente, como el tabaco, pero los complementos vitamínicos de por sí pueden mejorar ciertos aspectos cuando están indicados. Realmente hay que tener cuidado con las vitaminas, con las dosis de vitaminas que se toman también. Hay que indicar ese tipo de tratamientos según lo que veamos en la consulta y cuando valoramos a los pacientes. Yo creo que es importante que todos nos planteemos si tenemos un deseo de fertilidad, de ser padres o no en un momento determinado y en base a eso planificar un poco, así como planificamos quizá nuestra vida laboral, por ejemplo, planificar un poco cuál es el futuro reproductivo que querríamos. Muchas veces es difícil porque no existe todavía una pareja o no tenemos un proyecto vital en ese aspecto, pero si como personas individuales tenemos ese proyecto, podemos consultar, valorar nuestra fertilidad, hablar con un especialista, en este caso conmigo, y poder ver qué opciones tenemos para preservar la fertilidad en el caso de que en el momento que queramos necesitemos una ayuda, prevenir un poco las dificultades que luego nos encontramos que al final son los factores más difíciles de tratar porque no podemos tratar ciertas ciertas alteraciones relacionadas simplemente con la edad.